Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un saludo enorme ahí donde me estáis viendo y escuchando. Hoy quiero hablar con vosotros de cómo podéis ganar 5 dólares una y otra vez con una tarea tan fácil como colorear fotos, colorear fotos antiguas. Si están en blanco y negro, vosotros las pasáis a color, pero no os asustéis porque no os va a hacer falta ningún tipo de habilidad especial, no necesitáis ningún programa en específico, no necesitáis gastar dinero, sino usar una simple aplicación y veréis cómo puedes ganar dinero una y otra vez simplemente coloreando fotos. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a ver cómo puedes ganar 5 dólares una y otra vez simplemente coloreando fotos. Para esto vamos a tener que usar una plataforma que es la plataforma Fiverr. Ya sabes cómo es, te la he presentado otras veces. Desde Fiverr tú vas a buscar un servicio que no es tan común que se llama ColorizePod. En ColorizeFotos tú vas a ver cómo hay solamente 2.185 servicios. Solamente, es decir, hay muchas oportunidades en este tipo de servicio. ¿Ves cómo aparecen aquí? Esta, por ejemplo, desde 20 dólares, porque son más o menos esos, los 19 con 39 euros, 616 servicios. Y simplemente, I will color the photo professionally. Va a colorear esta, blanco y negro, a ponerla en color. Es lo mismo, blanco y negro a color. Fíjate que no está poniendo fotos antiguas, está poniendo fotos normales, fotos actuales. ¿Vale? No es la única, hay otras, pero este es restaurar. I will restore. Nosotros no vamos a restaurar, simplemente vamos a colorear. Así que, no podemos poner restaurar, simplemente colorizar. I will color. Hay más opciones. Mira esta otra, I will color. Nueve y tantos. Solo tiene 4, pero es empezando. Ya sabes que aquí siempre es empezando. Rising Talent, talento en alza. ¿Ves? Y aquí también lo mismo. Está colorizando fotos, blanco y negro a otro. Está igual. I will realistically colorize your black and white photos. Esta está bien también. Es básicamente lo mismo, son fotos en blanco y negro. Él pasa a color. Esta otra, mira, por ejemplo, 23. I will colorize your black and white pictures. Hago fotos. ¿Ves? Ahí está. Muy sencillo. Y ahora, viene el truco, viene la magia, porque evidentemente nosotros no tenemos Photoshop. No somos diseñadores y muchas veces, como yo, no tenemos la paciencia de estar trabajando. Este tipo de servicios es muy minucioso, muy detallado. Pero para eso, nosotros tenemos ya las cosas previamente hechas. Y la página de la que te voy a hablar es colorize.sg. 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 Y tú simplemente ves cómo pasan las fotos de blanco y negro a color. ¿Ves? Lo hace solo, ella solita. Vamos a hacer, por ejemplo, ahora, vamos a darle clic. No tienes que apagar nada. Es muy sencillo. Seleccionamos la foto. Yo voy a coger una que tengo ya preparada para este ejercicio. Por ejemplo, esta. Para que veas lo sencillo que es. Esta foto es difícil porque, mira, es una foto muy oscura, muy difuminada. Y mira cómo lo va a hacer. ¿Ves? Qué rápido y qué bien lo hace. Y una vez que tú ya la tengas aquí coloreada, simplemente le das a bajar el resultado y se acabó. También puedes bajar la comparación. Le pones ahí, por ejemplo, le das a bajar comparación. Y de esta forma puedes crear un perfil en Fiverr y poner varios ejemplos. Te vas, por ejemplo, a Pexels, que es una de mis páginas favoritas. Y aquí le pones Black and White. Black and White. Y puedes bajarte fotos blanco y negro. Por ejemplo, vamos a bajar esta. Descarga gratuita. Y vamos a volver a nuestra página Colorize. Vamos a volver a subir una. Clic. Siempre te va a pedir que subas una. Coloriza una nueva foto. Le vas a dar clic. Seleccionamos la foto que acabamos de descargar. Y la abrimos. Y una vez abierta, vamos a hacer el mismo proceso. Mira, ves que vas, que fácil. Así, así. Y te la está coloreando en nada de tiempo. Y tú no tienes que hacer absolutamente nada. Y por este servicio, tú puedes cobrar un mínimo de 5 dólares en Fiverr. Esta mujer cobra 20 dólares. Y es Starting Add. Si le damos clic a Starting Add, verás que tiene los paquetes. Muy fácil. Esta es cualquier imagen con una resolución de foranita de tal. Uso comercial. 19. Luego está la estándar. Lo mismo. Y la premium. Ahí está. 48. Ha tenido muchas ventas ya esta persona. 619. Y tiene dos órdenes en fila. Es decir, ha ganado mucho dinero coloreando este tipo de fotos. Y tú puedes hacer lo mismo. Simplemente te das el Ten Fiverr, copias y adecuas, no solamente copias, copias y adecuas un perfil como estos. Como sea, I will colorize your photos, your pictures. O buscas otra. O ves cómo lo están haciendo. Y tú mismo creas tu perfil. Lo haces bonito. Aclaras perfectamente que solo para colorizar no es para reparar, es colorizar. No retocas, simplemente colorizas. Y cobras un fee de, por ejemplo, este. 4.80. Tiene 23. Uno como este te podría parecerse a lo que tú vas a hacer. ¿Ves? Bienvenido tal. Mi servicio. Tú no le vas a poner Photoshop. Tú no pones nada. Y le pones lo que hay. Y ahí está el básico, el estándar y el premium. Y de esta manera te puedes ganar 5 dólares una y otra vez. Al ser un nicho que no tiene muchísima competencia, pues es muy probable que fácilmente te puedas colocar en un muy buen lugar. Colorize. Es muy sencilla, muy fácil y puedes generar ingresos súper rápido con un perfil de vendedor en Fiverr. Como ves, no es tan complicado poder generar ingresos rápidamente. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Este ha sido un video muy, muy cortito porque es muy sencillo de aplicar y rápidamente puedes generar ingresos. Coloreando fotos de blanco y negro a color. Muy rápido y muy fácil. Se despide Vete Romerito. Espero que te haya gustado el video, que te haya sido útil. Que puedas generar ingresos rápidamente. Ponlo en marcha, ponlo en práctica hoy mismo. Y verás que dentro de poco tiempo vas a poder tener un ingreso recurrente simplemente coloreando fotos. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar el enlace tanto a Fiverr como a la página para colorizar las fotos en blanco y negro a color. Un abrazo, marketer. Recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!